Música Gracias. 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 ¡Buenos días! ¡No! 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 ¡Chao, Jairo! ¡Que te vaya bien, hermano! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! ¡Tiempo de lanzamiento! ¡Gracias! ¡2-20 de juego! ¡Gracias! ¡No hacen nada! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Halo! En la gimnasia cubierto No, no va a dar Desde ayer lo está diciendo Porque no es que le está dirigiendo aquí el equipo ¡Ven! ¡Epa! La torta No, pero y como ve Yo no voy a volver a bajar carolita tenía que avisarme cuando yo viniera bajando a vermelada o cuando me vine no me dijeron nada me hubieran dicho espérate que te vamos a dar la plata y yo me hubiese esperado pero me dijeron nada y me fui tenía que buscar valeria no tengo casi gasolina chavo tuviera no me importara volver a subir y bajar porque no tengo la salida carga un billete de vela dale pozo y es el lanzamiento 2, lleva 2, lleva 2 hay 2, lleva 3, lleva 2, lleva ¡Gracias!